El compromiso con la transparencia y la responsabilidad hace de nosotros una lotería confiable. Nuestros sorteos son certificados y auditados por las autoridades pertinentes, quienes verifican el encendido y calibración de las máquinas con los bolos de prueba. La selección de los maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería al mediodía. Buen provecho tengan todos. La primera. Tu lotería al mediodía. Con su quiniela, vale y tripleta, les da la bienvenida al sorteo de hoy. Martes 8 de junio de 2021. Buena suerte a todos. Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por acompañarnos en la entrega de este martes de tu sorteo de quinielas. La primera. Tu lotería al mediodía. Yo soy Lady Álvarez y estamos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV en todo el territorio nacional. En este martes te deseo muy buen provecho y la mejor de las suertes para que ganes muchísimo dinero con nosotros. Desde ya te invito a ser parte de nuestra familia en las redes sociales. Síguenos en todas nuestras cuentas en arrobalaprimeradon e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.deo para más información de nuestros productos y sorteos. Si no te encuentras en tu casa a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión, ve ya mismo a nuestra página oficial en Facebook o a nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. Haz tu jugada temprano de quiniela, palé y tripleta en nuestra red de agentes autorizados en todo el país, manteniendo el distanciamiento social y haciendo uso de tu mascarilla en todo momento. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quinielas la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda la licenciada Lucrecia Urbano. En representación de la Lotería Nacional, la licenciada Yaina Correa. Licenciada Casilda Abad, representante de la firma de auditores externos consultores de B.I. Martínez. Y el licenciado Ramón Andrés Ávila, notario público, bajo la matrícula 4804. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse nuestros bolos previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. Y nuestro primer premio corresponde al bolo número... 90. Nuestro segundo premio corresponde al bolo número... 13. Y nuestro tercer premio del día de hoy corresponde al bolo número... 56. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Para más información y contacto directo con nosotros, síguenos en todas nuestras cuentas en las redes sociales en arrobalaprimeradon e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si te perdiste de nuestra transmisión en vivo por televisión, puedes ir ya mismo a nuestra página oficial en Facebook o a nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. A continuación, se muestran en pantalla los resultados del sorteo de hoy, martes 8 de junio del año 2021. El primer premio corresponde al bolo número 90. El segundo premio corresponde al bolo número 13. Y el tercer premio corresponde al bolo número 56. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores de la entrega de este martes. Mañana nos reencontramos a las 12 en punto del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas, la primera tu lotería al mediodía. Hasta mañana. Felicitamos a los ganadores. Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera tu lotería al mediodía.